El Murmullo de los Portales Estaba en la cúspide, en una de las cúspides del cerro de Loreto y Guadalupe Y esto queda demostrado por los planos antiguos y fotografías antiguas que nos marcan este sendero Asimismo por la iconografía misma del arco, o mejor dicho de la portada En la parte superior podemos ver una recreación del traslado de la casa Que los ángeles llevaron desde Nazaret hasta Europa Primero en la zona que fue la antigua Yugoslavia Y posteriormente a Italia en la población de Loreto Esa recreación es copia de una pintura antigua anónima Y que podemos confrontar con los diferentes relatos sobre la Virgen de Loreto Abajo, complementando esta iconografía, están las figuras de Santana y San Joaquín Y en la parte de atrás está San José Esto nos habla de la Sagrada Familia Ampliada Que siempre tuvo que ver con las representaciones marianas A los costados se encuentra una mitra episcopal Y el escudo de la ciudad de Puebla Rematando todo esto está el santo patrono de la ciudad de Puebla San Miguel Arcángel Esta portada tuvo una renovación, una restauración mejor dicho En el año de 1885 como se marca en su base Los invitamos a conocer más sobre este tema En su blog El Murillo de los Portales de su página E-Consulta Gracias y hasta pronto Gracias